Ella estaba sola en la cocina y yo le dije, ¿te ayudo? ¿en qué te ayudo? Me dijo, no, 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 ya estoy terminando. Le faltaba un montón de... Después en la tarde ella pasó todo el día diciendo que estuvo sola en la cocina, pero yo fui a ayudarte y tú no quisiste. Materialista habla de Paty Navidad. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que esta concursante estaba hablando con José y Raúl acerca del comportamiento de Paty, en donde en una ocasión aparentemente Raúl tenía que cocinar algo, pero ese día tenía mucho estrés pues aparentemente la competencia hizo que se sobrecargara y decidió quedarse dormido un rato para despejar su mente y no pensar en nada. En ese momento, Paty Navidad se hizo cargo de la comida porque aparentemente cocinarían juntos y Materialista se dio cuenta de que Paty Navidad tenía demasiados pendientes, puesto que tenía que preparar diferentes guisados para la comida. Fue ahí cuando Materialista le dijo que ella le ayudaba a preparar los frijoles, el agua o cualquier cosa. No obstante, Paty Navidad dijo que no, que ella podía hacerlo. Entonces Materialista le dijo que qué hacía, pero Paty le dijo que cada preparación la haría de cierta manera. Por ese motivo, ya no la ayudó al final y se puso a hacer otras cosas en la casa. Pero se percató Materialista que Paty Navidad le dijo varias veces a José en la tarde que estaba cansada después de hacer tanto trabajo y que prácticamente había estado sola en la cocina haciendo alusión de todo el trabajo que había hecho. Materialista le comentó a José que él sabe perfectamente por qué él también se percató de que Paty Navidad dijo esto una y otra vez. Por ese motivo, Materialista ha dejado en claro que ella sí fue a ofrecerse a ayudarle a Paty Navidad, pero ella no quiso. De hecho, aparentemente, José también se percató que Paty estaba hablando de esto de manera reiterativa. Por ese motivo, la dejó hablando sola y se fue directamente al jardín. Y para rematar, comentaron que encontraron un queso que estaba escondido. Materialista dijo en ese momento que ella se encargó una vez de guardar todo el alimento y fue la última vez que vio ese queso. No obstante, recientemente lo encontraron. Y gente en redes sociales ha dicho previamente que se había escondido ese queso para que la resistencia no lo tuviera, ya que anteriormente se lo habían acabado haciéndose unos sándwiches. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones.